Bueno amigos y amigas, es un gusto para nosotros recibir a la gente del Partido Socialista en Buendía, Florida. Nicolás Bás González, el edil de Sarandí Grande, llega acompañado del exsecretario general de Fútbol. Hoy candidato al Senado por el Partido Socialista, Gustavo González. Llegan con un amigo que, mi cabeza no me da, ya ni el nombre me acuerdo de usted. Fernando Pedoja, un gusto tenerlo también a usted. Gustavo, Nico, un gusto tenerlo, bienvenido. Bueno, gracias a vos Fabricio. Bueno, acá andamos ya en esta recta final de campaña, recorriendo un poco con la 90 y con la 190, que son las listas que tenemos para el domingo, para esta instancia electoral. Bueno, recorriendo en esta campaña que ha sido bastante, creo que es una campaña bastante más movilizada que la interna del 2019, me parece a mí. Quizás por la paridad en su interna que tiene la elección del Frente Amplio. Pero hoy muy contentos. La verdad que, más allá del resultado que sea el domingo que se pueda dar, el camino recorrido me parece que ha sido muy bueno. Sí, sí. Yo como partido, lo estoy planteando como partido acá en Florida. La verdad que hemos logrado un grupo de trabajo bastante lindo, que muchos le han puesto ganas de su lugar y de su territorio. Y eso me parece que está bueno, que hoy la 90 tenga una visibilidad en diferentes lugares, que capaz que hace unos cuantos años no tenía. Y eso me parece que está bueno como partido socialista que tengamos. Y quiero agradecer también el apoyo de los compañeros veteranos, que han estado ahí, como Évoli, Ayuyo, Marini, Raquel, Marita, que han estado trabajando también, doblando listas y haciendo esas actividades militantes, que ellos siempre están a la orden en la medida de lo que pueden hacer. Y bueno, eso es parte del partido socialista, como es el eslogan de nuestra lista, la 90 toda la vida. Y bueno, uno es socialista toda la vida. Y ellos, vaya si son demostración de eso. Gustavo González, un gusto conocerlo personalmente y que esté aquí con nosotros. Bienvenido. El gusto es mío en esta recorrida que ya se está terminando, digamos, hasta el próximo domingo. Y bueno, también, al igual que Nicolás, muy contento con esta campaña, con un debate muy fraterno en la interna del partido, con gente, un partido que es el más viejo de la historia de la izquierda de este país. Y una vez Guillermo Chiflé me dijo, cuando en un partido hay muy jóvenes y muy viejos, es un partido que está plantado en el país. Y bueno, yo creo que es la realidad. Y bueno, hoy nos toca estar en Florida, hemos estado en varios departamentos del interior, esperando que gane nuestra candidata. Nosotros apoyamos a Carolina Cose en esta interna de los partidos. En una interna que va a ser compleja, va a ser difícil. Es medio irónico que para votar quienes deberían ser los candidatos a la presidencia de la República, no es obligatorio. Es, ¿no? Raro, raro. Pero hay tantas cosas raras. Y esta es una. Entonces, ahí está el debate, cuánta gente irá, cuánta gente no irá, dependerá del clima. Y después están todos los pronósticos habidos, y por haber de una cantidad de encuestas, que hay que decirlo, las encuestas son un dato de la realidad que hay que tenerlo, pero muchas veces han fallado, y sobre todo en elecciones internas. Gustavo, cuando Chiflé le dijo eso, no se debe haber imaginado. Fue antes de lo que le sucedió en el Parlamento, ¿verdad? Sí, claro. Fue antes. Hay dos cosas que no se imaginó Guillermo cuando le dijo eso. Una, lo que le sucedió. Sí. Porque si hay alguien que podemos poner como ejemplo de honestidad, de dignidad política, sin duda. Hoy es Guillermo Chiflé, ¿verdad? Y yo desde hace muchos años a hoy, no he encontrado un ejemplo tan claro, ¿no? Aunque hay gente honesta, transparente, que camina derecho, un ejemplo claro de desprendimiento como el de Guillermo Chiflé. Y dicen que el amor y el desprendimiento son las dos armas fundamentales para dignificar el mundo. Yo tuve la suerte de conocer mucho a Guillermo. Yo no lo sabés. A mí me encantaba ir a hablar con él, porque primero era un hombre que conocía la historia, por ejemplo, del movimiento obrero de una forma increíble. Él siempre contaba, por ejemplo, yo le preguntaba, che, ¿y el sindicato de panaderos, Guillermo? Ah, ahí estaba el rulo. El rulo era de tal sector, de... Che, y los de la madera, los de la madera tuvieron problemas al inicio. Su primer local estuvo... Era una cosa impresionante. Y yo creo que Guillermo Chiflé está más allá del Partido Socialista por ser una persona sumamente consecuente. Es de los que yo digo, caminaba con las palabras. Nicolás, Gustavo me hizo acordar cuando me plantea, en un partido donde hay muy jóvenes, dijo Chiflé, y muy viejos. Es porque hay futuro. Sí. Lo que tampoco me parece que visualizó Guillermo que iba a haber tanto lío y que se fuera tanta gente vieja al Partido Socialista que no entendió que había que dejarle lugar a los que llegaban. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo siempre respeto aquel que se quede, aun que sus ideas en ese momento no sean las mayoritarias. Eso es lo que uno espera, ¿verdad? Y también respeto al compañero que se quiere ir de un sector político. Lo que no respeto es que después de estar años en un partido, por un problema personal, individual, etc., se critique a la historia de ese partido. De eso hay que tener siempre una suerte de ética política, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy yo creo que hemos pasado ese momento. Hoy estamos en un momento distinto, con una lista unitaria entre las distintas concepciones. El Partido Socialista tiene dos virtudes muy importantes dentro de la izquierda. Una es que respeta la independencia política de las organizaciones sociales y su autonomía. Nosotros no queremos jamás que una organización social sea correa de transmisión de nuestras ideas. Y lo otro, las distintas variables, matices y tendencias que existen en un partido político. Nico, ¿y Florida cómo está hoy, a pocas horas, de la interna? ¿Es el Partido Socialista un partido que hoy está preocupado realmente por la interna? ¿Está realmente preocupado en que Carolina Cose sea la presidenta finalmente? ¿O asume el rol de tener que definirse por alguien, pero sabiendo que el camino tiene otro objetivo? No preocupados. Estamos ocupados en esa búsqueda de que Carolina sea la candidata más votada. Pero más allá del resultado del domingo, el compañero o compañera que sea electo por los Frente Amplistas, ese va a ser nuestro candidato a presidente o presidenta, ¿no? Nosotros vamos por una candidata que creemos que es la persona más adecuada para llevar a cabo transformaciones que este país necesita. Yo creo que como lo hizo el Frente Amplio en su primer gobierno, que hizo grandes transformaciones para este país, yo creo que Carolina desde su gestión en la Intendencia, pero también desde su gestión en el Ministerio de Industria y también en Antel, ha dado muestra de que es una persona muy ejecutiva, con una capacidad de decisión para transformar las cosas que me parece que todos los militantes de izquierda o todas las personas con sensibilidad de izquierda es lo que buscamos en este país, transformar la realidad. Con ciertos valores macro que me parece que son indiscutibles, la solidaridad, la justicia social, son faros que nos mueven a nosotros en nuestro andar y bueno, creemos que Carolina ha dado bastante muestra de eso. Y yo creo que después, más allá de quien gane, creo que lo que va a terminar construyendo nuestra victoria en octubre o noviembre, va a ser el Frente Amplio todo, más allá de la candidatura o quien sea el candidato o candidata, creo que ahí la militancia, las organizaciones políticas que integran el Frente Amplio son las que van a construir la victoria en su andar cotidiano y bueno, yo creo que ahí está la clave pensando en octubre y bueno, y pensando que ojalá sea Carolina quien podamos decir que tenemos nuestra primera presidenta en la historia del país. Gustavo, ¿cómo hace uno para escaparse de los cuestionamientos realizados por la centro derecha o por el oficialismo hoy, cuando marcan que el PIT-CNT y el Frente Amplio son la misma cosa, que se sientan en la misma mesa para decidir y que muchas veces el PIT-CNT le marca la cancha al Frente Amplio y por ahí le muestran a la gente que detrás está siempre el Partido Comunista y el Tupamaraje, dicen los Tupamaros para ordenar la vida de los frenteamplistas más socialdemócratas, más moderados, de tal forma que se comieron hasta los serenistas, se comieron a Vergara, Astori ya no está, y usted hasta hace pocos días, hasta hace pocos meses, viene de Fugman, una jerarquía en Fugman, y ahora se lo ve en el Senado del Partido Socialista. ¿Cómo explica, cómo le explica usted eso a la población para rebatir lo que dicen? Bueno, primero que todos y todas hacemos política siempre, otra cosa es la política partidaria, un dirigente social hace política, un dirigente de Fugman tiene que estudiar para saber algo de vivienda, tiene que estudiar economía, cómo se mueve el tablero político del país, cómo vas a hablar con uno, cómo vas a hablar con el otro, en fin, es todo un aprendizaje político. Justamente, yo di un paso al costado por ser socialista, por lo que te decía hoy, los socialistas siempre respetamos la independencia política de las organizaciones sociales. Ese discurso de la derecha es como, yo que ya tengo algunas canas, es como aquello que si ganaba el frente se iban a comer a los niños, fíjate que como si los niños fueran digestivos, no se murió nadie, no se comieron a ninguno, y siguen con eso, siguen con eso, ¿no? O el terror, yo recuerdo en el año 71, esto es importante, sacaron un afiche que decía, no votes al rostro de la violencia, y era un tipo con unos ojos altones, te daba miedo verlo, y después resultó ser un muchacho que era adicto en Estados Unidos, el que habían sacado como que no vote a la izquierda el rostro de la violencia. Entonces, es un discurso que lamentablemente parecería que le da algún resultado. Ahora, yo le pregunto al oyente, ¿no? Yo, por ejemplo, como trabajador soy feliz de haber ganado el aguinaldo, de haber ganado el salario vocacional, de haber ganado las ocho horas, y yo siempre vi a los trabajadores y a las trabajadoras luchando, con aciertos, con errores, ¿no? Como todo en la vida, pero esta estigmatización que nos hacen, yo creo que es parte de la bastardización que se está haciendo la política. Cuidado, estamos llegando a una tinelización de la política en este país. ¿Estamos llegando o estamos? Ya estamos, sí, ya estamos. Inclusive, claro, hubo tantos hechos de corrupción que uno tiene que hacer memoria para acordarse del primero, ¿no? Sin embargo, eso nunca lo vieron. Yo me acuerdo de, con todo el respeto lo digo, un dirigente de la Unión Cívica, tú te debes acordar de Chigarino. ¿Cómo no me acuerdo? ¿Te acordás que decía siempre, no tengo conocimiento? No tengo conocimiento. Bueno, este nunca está. El presidente de la República nunca está en el problema. Es increíble. Creer que, por ejemplo, al hombre que yo le doy mis hijos, como padre del presidente de la República, tiene que querer mucho a sus hijos. De eso no tengo ninguna duda. Lo cuidaba hasta ciano a los pibes. Hasta en un viaje lo cuidó. Y como, ahora no lo conozco, no tuve nada que ver. Bueno, ahora, esto es, por ejemplo, hay algunos senadores que utilizan una terminología que es más televisiva que política, ¿no? Es todos los días, ¿eh? Y es permanente. Yo sigo a Sebastián de la Silva y es todos los días. Ayer puso algo. Es todos los días. Claro. Sí, bueno, ese hombre, pobre, ¿viste? Yo no discuto con gente así. No discuto. Realmente me da mucha pena. Me da pena. Y debe vivir envenenado. No debe ver hasta dormido. Hasta en la sopa no debe ver. No con el FAPID. No, no. Hay que discutir de los temas que le interesan a la gente. El tema de la seguridad, el tema del trabajo, el tema de la ocupación, ¿no? El tema que en el Uruguay la mitad de los jóvenes no termina en secundaria. Esos son los temas que nos tienen que preocupar. Bueno, decime una cosa, Gustavo. Yo leo algunos libros actuales y de repente me voy, me voy lejos de este mundo. A veces me quiero ir lejos de este mundo y me voy al 1800 de Maquiavelo y me encuentro con las mismas tesis políticas. Me hablan de que todos los resultados políticos, sociales, se ven a largo plazo. Bueno, con esto de que los niños no terminan en la secundaria, el Frente Amplio, ¿no se hace responsable después de 15 años de gobierno? Siempre nos tenemos que hacer responsables de los problemas de la gente. Siempre. Hayamos estado o no en el gobierno. Porque esto tiene que ver no solamente con el país sino con la región y hoy no te olvides que hay analistas que están hablando de una crisis civilizatoria. Y yo creo que lo que demuestra es que el actual sistema que tanto se defiende ha demostrado ser devastador con el medio ambiente y como parte de los seres humanos. Hoy, por ejemplo, está en la agenda pública la guerra como un hecho casi natural. Total. Casi natural. Y en nuestro país se habla poco. Se habla poco de eso. A ver, sin contar los muertos hay 21.000 niños que no se encuentran. Exacto. Que no encuentran si están vivos, si están muertos, no los encuentran. 21.000 niños desaparecidos en Gaza sumando después a los niños muertos que sí los tienen, que saben que están ahí, que el cuerpito está ahí. Después... Nadie habla del tema. Exacto. A nadie nos conmueve. Y cuántos... Y por ejemplo, uno de los temas, no sé, en Florida sería muy atrevido si hablo de Florida. Nicolás le va a decir. Pero por supuesto que Nicolás lo tiene claro. Pero yo te puedo hablar de Montevideo. Yo nací en un barrio en Jacinto Vera, en un barrio de trabajadores y trabajadoras, y yo jugaba al fútbol en la calle con el hijo del contador que era el único que tenía auto. Y para nosotros era millonario, pobre tipo. No era millonario, pero tenía un auto. Pero era un barrio integrado. Ahí estaba el obrero textil, el papá había sido esto, lo otro, y jugábamos todos juntos. Eran barrios así. Hoy en día no. Hoy los barrios están estigmatizados. Hoy decir que hay un solo Montevideo es mentira. Hay un Montevideo de Avenida Italia al mar y otro para el otro lado. ¿Cómo haces y nacés en el Marconi? Tenés 18 años y querés conseguir trabajo. ¿Cómo das el domicilio donde vivís? No te toman. Yo vivo en la Cruz de Carrasco, Camino Carrasco y Honcativo. Cada vez que me subo a un taxi le digo, voy a Camino de Carrasco y Honcativo, se lo digo rápido y le digo, soy de una cooperativa de vienda que está ahí. Porque si no el tasimetrista frena de golpe y dice, ahí no entro. Es terrible. Y vivo en una cooperativa de 213 familias de trabajadores y trabajadoras, que estamos ya estimados, porque vivimos en la Cruz de Carrasco. Calle Honcativo, mala palabra. Ahora, zona roja. Así te dicen. No, esa es zona roja. Bueno, esta es la realidad. Entonces, lo que tú dijiste, que es muy interesante, estuvimos en el gobierno, bueno, estuvimos en el gobierno, pero no nos dio el tiempo para hacer todo. Y hemos cometido errores también, como todo el mundo. Queremos volver, no para hacer lo mismo, para superar lo que se hizo. Uno de los temas fundamentales es estar mucho más al lado de la gente. Eso es clave. Yo no soy de los que creo que yo voy a aprender de los pueblos, porque yo, por ejemplo, del pueblo argentino en su votación no quiero aprender. No quiero. Eso es ridículo. Eso es politiquería barata. Sea un político de derecho de izquierda. Los pueblos tienen razón. ¿Cómo van a tener razón? A veces tienen razón los pueblos. Yo tengo un amigo socialista que dice, no siempre la mayoría de los pueblos tiene razón. Pero, por supuesto, imaginate si los fundadores del Partido Socialista creyeran que la mayoría tenía razón, no estaríamos acá hablando. No, uno tiene que creer en sus ideas, orientar sanamente, escuchar al otro. Entonces, todos estos temas yo creo que se han bastardeado en la política. Por ejemplo, hoy decir que las cifras. El ministro de Vivienda, escúchese bien, dijo que en este país hay 85.000 soluciones habitacionales. ¿Tú sabes por qué habla de soluciones habitacionales y no de vivienda? Habla de soluciones habitacionales porque Luis Lacalle Herrera fue el que modificó un artículo de la ley aconsejado por el BID y el Banco Mundial de que ya no hablara más de vivienda digna y adecuada porque comprometía al Estado y al gobierno que se pudiera hablar que se pudiera hablar de soluciones habitacionales que entra todo. Ahí entra una casa de tierra de piso de tierra es una solución habitacional. Los 31 metros cuadrados que han dado como núcleos básicos evolutivos en otro periodo también. Aunque tuvieras 3, 4 hijos tenías que entrar igual en los 31 metros cuadrados. Entonces, este tema tiene que ver con eso con elevar la mira y las cifras asustan. Yo escucho los espos de Delgado y hablar de que en este país hay seguridad es mentira y no importa si tu gobierno o el otro tiene 10 o 20 rapiñas menos. Acá hay un problema que no se quiere ver yo estuve 15 años viviendo en Centroamérica conozco el fin de la película acá hay un nuevo fenómeno que se llama narco que hay que estudiarlo desde mil lugares distintos y no se puede permitir más que haya un ejército de reserva de ellos que es la extrema pobreza. Y es una extrema pobreza lógica. Mirá vos. ¿Por qué? Porque si yo soy un pibe que nací en Cerro Norte y tengo que decir y no consigo laburo porque digo que vivo en Cerro Norte y no me lo dan y no me lo dan y viene uno y me da determinada plata muy importante por esperar en una esquina y avisarle cada vez que venga un patrullero lamentablemente ese pibe va a entrar en eso. ¿Y quién de nosotros tiene la moral para culpabilizarlo? A ese mismo pibe que tiene que ir a una escuela mirá qué nombre de contexto crítico era como en mi época que le llamaban ahí vienen los de primero lento ya te daba pena ser de primero lento bueno ahora sos escuela de contexto crítico hasta en eso hay que fijarnos cuando hablamos de los humildes de los pobres no vayas a la cancha de Cerro porque te piden para el vino entonces todo esto es lo que la sociedad tiene que empezar a discutir qué país queremos acá vivimos en el continente más desigual y tenemos un país desigual la transferencia de los trabajadores al capital en los últimos dos años fue de dos mil millones de dólares ¿quién puede creer que aumentó el salario mínimo? el salario real por ejemplo salario real que el propio gobierno te dice aumentó cuando llegamos al fin de la administración pero la cebolla yo ya tuvo aumento cuando la pagué en el 22 en el 23 también la papa lo mismo la carne lo mismo entonces es un salario real mentiroso al que llegaste porque ya pagaste todo lo demás ese es el país real no el país de Alicia en el país de las maravillas que uno hoy puede ver en un spot publicitario perdona perdona me dice porque no le pregunto nada me extendí no lo que pasa es que Nicolás me quedan dos minutos para terminar esta media hora y la idea era un saludo final también aquí porque en realidad ya se termina comienza la veda dentro de 72 horas entonces quiero que bueno a los escuchar radiales les expliques nada donde están lo que quieras o el mensaje que quieras bien volvemos en tele nosotros más tarde si claro bien varias cosas ahí en primer lugar en este camino recorrido que hemos hecho yo la verdad que creo que todos estamos muy contentos por lo que ha sido todo este grupo que le hemos llamado como el comando de Carolina en el territorio donde diferentes grupos están ahí confluyendo y trabajando por la candidatura de Carolina donde realmente se respira frente amplio en ese lugar de hecho ahora el jueves como una última actividad a las 19 horas viene María Inés Obaldía y Silvia Nane a la sede del Frente Amplio Florida así que están todos invitados una actividad abierta al público y bueno y nosotros en realidad como hace como es el como dice el spot del partido somos la lista de las primeras veces fuimos la lista que tuvo el primer diputado de izquierda en este país la lista del del primera la primera candidata mujer que fue Paulina Luisi la lista del primer presidente de izquierda que era Tabaré que fue Tabaré y bueno y ahora vamos por la lista que apoyó la primera presidenta de la historia de nuestro país que es Carolina Cose por eso invitamos a los floridenses en primer lugar a votar independientemente del partido que sea a votar creo que son instancias democráticas que nosotros tenemos que hacer valer nuestro voto y bueno y aquellos que decidan por el frente amplio acompañar a Carolina con la lista 90 que me parece que es una lista histórica del partido y que tiene un aire de renovación a veces nos quejamos del envejecimiento en ciertos sectores del frente amplio de que siempre son las mismas caras bueno a los jóvenes también hay que darle responsabilidad no es que los jóvenes son el futuro creo que los jóvenes son el presente y bueno y hay que darle responsabilidades que no lo digo solo por quien le habla acá sino por muchos jóvenes que hay militando en el frente amplio y bueno y a ellos hay que hay que darle responsabilidades que la sabemos cumplir bastante bien entonces bueno invita a ir con Carolina Cose con la 90 y la 190 y bueno y cualquier cosa también estamos distribuyendo listas a domicilio que el que quiera la lista se la podemos llevar al 099-352-341 099-352-341 que también se la hacemos llegar o en las tardes está abierto el local de Rodoy Gallinal el local del partido socialista que ahí pueden pasar a retirar su lista Nicolás vamos a tener si Dios quiere camino a las nacionales la posibilidad de hacer las entrevistas que nos gusta hacer poco más íntima poco más extensa más reflexiva no puedo pensar yo escucho solamente en esta época así como la gente es tiempo de escuchar un gusto haberlos tenido a las 12 nos encontramos en televisión brillante nos vemos ahí un saludo un saludo un saludo